¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como pueden ver aquí se las da Ustedes la pueden poner en donde ustedes deseen Y bueno Pues vamos a desrapear Les voy a dar una muestra con lo que viene siendo La hacha Una de las cosas, a ver lo voy a hacer de día Porque ya se está haciendo un poquito de noche Y como pueden ver pues vamos a desrapear La hacha Como pueden ver Me dio lo que viene siendo los tres diamantes Y lo que viene siendo pues Lo que viene siendo los palos Igual pueden desrapear Lo que viene siendo armadura Vamos a desrapear Quienes son armadura de diamante Ustedes pueden desrapear Desrapear cualquier cosa Como les digo Aquí están Y aquí está Lo pueden ver Ahí tengo lo que viene siendo los diamantes Y pues también pueden desrapear los palos Pero hay un glitch Que pues Cada palo pues vale cuatro No sé por qué Te debe quitar cuatro No sé Pero bueno Cada palo te da cuatro de madera Como pueden Pan Ok no Bueno pues No importa los palos que tengas Solo te da dos Y bueno como pueden ver Pues ustedes lo pueden volver a craftear Incluso Pues se pueden volver a craftear Y volverse a craftear Esta Y bueno como pueden ver Pues el mod está funcionando La verdad que está muy bien Se vuelve a hacer de noche Porque maldita O sea Te vuelves a hacer de noche Y bueno Pues el mod está muy bien La verdad que me gusta A lo que viene siendo pues hacer En lo que viene siendo tu mapa Si tú estás jugando En lo que viene siendo su verbal Y muchas veces te equivocas Tienes Tienes tu único diamante Y te equivocas Y pues en esas opciones Que donde dices Ah maldita sea Tenía solo ese diamante Y pues lo terminas cagando En pocas palabras Pues es la verdad Y bueno pues La verdad que el mod Va a estar en la descripción del video Y bueno No olviden Dejar su like Y comentar Que les pareció el mod Algo que Me cago en todo Y no No voy a tener infancia por esto Es de que Cuando yo quiero descraptear Lo que viene siendo La mesa de descrapteo No se puede Arreglen esto Y bueno pues No se puede Porque es un bloque simple Y pues no se puede poner En sí Pero pues No voy a tener infancia Maldita sea Y bueno En la descripción del video Pues va a estar el link Creo que puedo descraptear Lo que viene siendo la madera Si se puede descraptear Y bueno pues Yo me despido Ya saben que un besazo Un saludo Me pueden seguir En mis redes sociales Maldita sea Se vuelve a hacer de noche Y bueno Pues ya se hizo de día Bueno Pues les digo Que me pueden seguir En mis redes sociales Ya son como Twitter Y Facebook Siempre Les digo que Facebook Pero nunca Pongo el maldito link De Twitter Que siempre está Pues en la banner De mi canal Pero igual Se los voy a poner En la descripción Para que pues Me sigan en Twitter A todos los que Tuitean ahí Pues yo ahí Pues pongo Lo que viene siendo La review de mod Ahí pues Doy mis opiniones Lo que viene siendo Pues cuando hay una textura Porque muchas veces No subo las texturas Porque pues El mapa no lo he descargado Por pura Pura Por decir Pura Por pura huevonada Por decirle En pocas palabras No he descargado las texturas Y díganme Si quieren que suba texturas No sé Estuve viendo Incluso lo tengo instalado En la computadora Es en Flippty Flippty Creo que así se llama El pack de texturas La verdad que está muy bonito Y pues También me gustaría Traer la review Y pues No olviden dejar su like Y seguirme en las redes sociales Que es muy importante Onde de ahí pues Nos comunicamos más Que incluso aquí Comentando los videos Y bueno pues Ya saben que pues Un besazo Un saludo Y me despido Espero que les haya gustado el video Y hasta la próxima Suscribete Y dale a like Si quieres Suscribete Y dale a like Si quieres Ni ni no ni No ni no ni